¿Qué sentiste al volver otra vez a la farándula? Me sentí como cucaracha en gallinero. Muy rara, muy rara, porque ya todo mi néxico era cristiano. Entonces yo estaba yo en un palenque, ¡Amigos, gloria a Dios! Cuando antes era todo lo contrario. Claro, porque yo, claro, en las iglesias y en los eventos cristianos, ¡Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, guau! Y traía cinco años de edad. Claro, pues imagínate, me decían, ¿qué? ¿Perdón? Caíste en exceso, hombre. Sí, pero no como la gente pensaría, nunca le metía la droga, nunca. Lo mío, lo mío, lo mío, era el amor. El piojito. Lo mío era, ese me gusta, me lo traen. Oye, pero es casado, no he capado, tráemelo. Así de plano. Ah, claro. Cuando yo veo un hombre guapo, digo, ¡Shh, shhh, shhh! ¡Quietecita, quietecita, que ahí está el marido! ¡Claro! Y Satanás se me pone enfrente. Esto es una adicción. No, ninguna adicción, esa era, yo era adicta al sexo. Y me viene una depresión muy fuerte. Una depresión, a donde escucho una voz que me dice, ¡Mátate! Tienes todo, pero no tienes nada. Tienes yate, tienes ajet privado, tienes siete autos. ¿Y? No te tienes a ti. ¿Quién está? ¿Quién está contigo? Nadie. Yuri, hasta que se me hizo. Llegamos. Después de años de estar viendo, a ver, la manera en que podamos compaginar agendas. Increíble, ¿verdad? No, pero ¿sabes qué? Yo te miro desde hace muchos años. Y eres una mujer que, aparte de que eres una, para mí, una de las grandes voces de México, tienes una historia hermosa. Una historia llena de fuerza, llena de resiliencia, llena de mucha perseverancia en lo que querías lograr. Amén. Soy necia. Eres muy necia. Soy colérica. Creo mucho en los temperamentos hipócrates. Colérico, flemático, melancólico. ¿Y cuál es el otro? Y bueno, y sanguíneo. Y sanguíneo, sí. Yo soy muy colérica. El colérico es teso. Tú eres colérica. Colérica, sanguínea. O sea que soy muy chistosa, muy jacarandosa, pero cuando yo digo llego allá, llego. Yo no soy de qué, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero... No. Dos cosas, pero bien hechas. ¿Y toda tu vida ha sido así? Sí, yo creo que sí, el ballet también me ayudó mucho porque yo desde niña soy bailarina de ballet y la bailarina tiene que ser demasiado disciplinada, demasiado. Yo, o sea, mi mamá me dijo, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser bailarina de ballet. O sea, ¿tú no querías ser cantante? ¿Tú querías ser bailarina? Cero. Yo nunca empecé a cantar. Entonces mi mamá desde los seis años me puso a bailar. Y entonces yo veía, yo veía todas las bailarinas famosas y yo veía las historias de las bailarinas que se fajaban los senos para no desarrollarse, porque las bailarinas son planas. Y pues yo me di mi fajada desde chamaquita. Dije, no voy a tener senos porque voy a ser bailarina. Así de plano, estabas obsesionada con el baile. Sí. Y entonces hubo un festival en México, nacional, y la beca era para el ballet Borshoi en Rusia, el premio, y el ballet de Bellas Artes. Obviamente, me voy para Rusia, el mejor ballet del mundo. Y lo logré. Lo logré a los once años de edad. ¿A los once años de edad? Y no me dejaron ir. O sea, lograste ir, pero no fuiste. No, mi mamá me dijo cuando ya vio que me iba para Rusia, y le dijeron a mi mamá, se va a un internado. Ok. Y si ella llega a ser una gran bailarina, se tiene que nacionalizar. Y se queda en la gira del ballet Borshoi, del Borshoi. Qué barbaridad. Mi mamá es paloma, se regresa a la vieja. No, que siempre, pero mamita, tú me dijiste que no. Y allí entonces me vino una pequeña depresión a los once años, y allí hizo un grupo musical. Y yo era la cantante. ¿Tu mamá lo hizo? Mi mamá. O sea, para compensarte el que no te fuiste a Rusia. Esa, ay, la voy a distraer a la vieja, ¿no? Te voy a comprar la batería. Yuri y su manzana eléctrica. ¿Así se llamaba? Sí. Yuri y su manzana eléctrica. Sí. ¿Y tú ya cantabas en ese momento? Pues ya tenía la vena. La vena artística ya la traía, porque siempre fui afinadita desde chamaquita. Pero ahí me desarrollé, no quería yo cantar. Yo cantaba abajo de la escalera de mi casa. Te daba pena. No quiero ser artista. Pasa a ser artista, porque tienes madera, cantas muy bonito. ¿Y tu mamá se desenvolvió en el ambiente artístico? No, cero. ¿Y por qué? Mi mamá era una cantante frustrada y se realizó en mí. Esa es la palabra. Y ya después yo digo, no, si esa chamaca sí tiene lo suyito. Acabas de decir algo bien importante que yo creo que le pasa a mucha gente. A muchas mamás. A muchas mamás y a muchos papás. Sí. ¿Cuántos quieren cumplir el sueño con los hijos y les destrozan los sueños a los hijos? Sí, yo quiero que seas con mi hermano también. Mi hermano quería ser veterinario. No, quería ser doctor, creo. O quería ser otra cosa. No recuerdo bien. Y no, mi papá tiene que ser doctor como yo. No, papá, pues yo no quiero ser doctor. No quiero abrir cuerpo. Mi papá era pediatra. Eso no me gusta. Y así pasa. Tú tienes que ser como yo. No. Cero, señores. No hagan eso. Oye, y bueno, en el momento en que te frustran tu viaje a Rusia y te ponen lo de la cantada. Sí. ¿Le agarraste amor a la cantada? Sí, no, pues ya cuando me pagaron mis 800 pesos. Fue mi primer sueldo. No, hombre, le agarré, derreté a tu amor. Porque dije, ay, qué padre. Tengo 11 años. Y ya me compré dos pares de zapatos y dos mudas de ropa. Hello. Yo, chamaca, pues imagínate, 11 años. Dije, qué padre. Esto me está gustando mucho. Y por ahí me fui más, primero por el billete, pero ya cuando vi que sí tenía yo aptitudes, dije, no, pues lo mío, lo mío es esto. Y ya empecé a cantar. ¿Cómo desarrollas el tema de ser, vamos a llamarle, quitar la parte de lo introvertida y sacar la parte extrovertida? Porque te caracterizas por ser una cantante muy extrovertida. Totalmente. Sí. Con el apagón y todo eso. Sí, todo. Soy muy alegre, soy muy dicha. Pero sí, efectivamente, de chamequita, era yo un poquito más tranquilita. Yo no sé qué me pasó, querido público. Y nunca me metí droga, ¿eh? Nunca caíste en ninguna situación de vista. Ahorita me platicas ese tema porque es algo bien tabú en los artistas. Sí, tabú. Y más en los ochentas. Total. Pero no, gracias a Dios, no. No, le entero otras cosas, pero a la droga no. Entonces, ¿en qué íbamos, acuérdame? ¿En la parte de cuándo salió la parte del artista cantante? Ah, ya. Entonces, obviamente, pues, yo le abría los shows a todas las estrellas de Fanny All-Star, Celia Cruz, Rubén Blades, este, todos los salseros. ¿Y eran un grupo de niños? No. ¿O tenías 11 años? No, pero yo era la única niña. Era un grupo de adultos. Era como el Jackson 5. Era un grupo de adultos y yo era la cantante. Fíjate nada más, ¿cómo? O sea, ¿estás de acuerdo que ahorita no mandas a una niña de 11 años con puro adulto? No, no, no. Cuando yo empecé a caminar en los caminos del Señor, yo tuve una plática muy ardua con mi mamá para perdonarla. Para decirle, oye, ¿cómo te atreviste a quitarme mi infancia? Y a los 11 años ya estaba trabajando. A los 11 años me sacaste de la escuela. Yo llegué hasta el sexto año de primaria. Yo no tengo estudios. Para que usted aprenda que sí se llega, ¿eh? Para que vayan tanteándole el agua a los tamales. Entonces, yo le dije, pero mami, o sea, no sé cuáles son mis amigas ya de secundaria. Yo no tuve amigas de secundaria. Yo ya estaba en las grandes guías. Y mi mamá dijo, sí, sé que no hice bien. Porque mi mamá era cristiana también. Y ahí nos pusimos a cuentas. Porque hay que, tú sabes, hay que cerrar círculos con los papás. Porque no hay títulos para ser. Digo, no hay libros para ser papás. Y ahora que yo soy mamá, no, hombre, le pedía perdón a mi mamá todos los días. Perdóname, 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 perdóname. Porque está cañón ser papá. No hay libros. Pero fíjate, ahorita, retomando el tema del cumplir el sueño de la mamá por medio de las hijas, indudablemente tu mamá estaba cegada. Totalmente, sí. Y aparte obsesionada. Porque ella sabía que yo era artista. Sabía que yo iba a lograr lo que iba a lograr. Pero tenía que meter presión. Porque mi papá decía, no, ¿a dónde la llevas? Al ambiente artístico. Allá donde todas dan las nachas. Allá donde todas entregan todo. No, mi hija, no es para eso. Estás loca, Dulce. Mi mamá. Mi mamá le daba el avión a mi papá. Y no, nunca lo peló. Nunca. ¿Cómo es entrar a los 11 años a un grupo de adultos cuando eres introvertida para cantar y te ponen a cantar? Ay, horrible. Para mí era horrible al principio. Porque yo decía, no quiero cantar. Y aparte con todos estos hombres así, na, na que ver. Pero ya después me fui acostumbrando porque era lo mío. Me gustó. Y me gustaba el aplauso. Y me gustó cantar con artistas famosos. Cuando conocí a Celia Cruz, no fue increíble. Porque yo era fan de ella. Señorona, yo también. Imagínate, yo cantaba puras canciones de Janis Joplin, Karol King, puro rock. Y un día, en una de sus shows, que yo le abro el show a Celia. Celia, tú sabes que era muy alegre. Mira, ¿quién es la mamá de esta niña? Ah, la señora Dulce. Llámala, llámala, que quiero hablar con ella. Y allá viene mi mamá. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Dulce, señora Celia. Dulce, mira, entra, ven, que te tengo que decir algo. Mira, tú lo que tienes que hacer es que esta niña tiene que cantar salsa. Ella tiene voz ronca como yo. Ella va a ser salsera. Ella, no, olvídate del rock. Ponla a cantar salsa y ya verás. Y efectivamente, al año siguiente, ella llega. Yo soy su telonera. Y empecé a cantar salsa. ¿Con los de la manzanita? Con los de la manzanita. No, y para arriba me fui. Porque imagínate, 12 años yo. Kim baracum, baracum, pa, kim baracum. Y decían, bueno, esa niña, ¿cómo es? Es una enana cantando salsa. Una enana, 11 años. Y aparte era yo, soy tío, siendo chiquitito. Y cantabas salsa y ahora sí te desarrollaste por completo en los escenarios. Y después ahí ya me quitaron de la manzana mi compañía disquera. Y ya empecé a cantar balada. Obviamente, canciones juveniles, ¿no? Estaba yo chamaquita todavía. ¿Cuál fue tu primer éxito? Esperanzas. A los 16 años, fuerte. A nivel internacional, con disco de platino, disco de oro. Y ya el internacional fue La Maldita Primavera. La Maldita Primavera la seguimos cantando todos en las bodas, en todos lados. Es una barbaridad. Es icónica, icónica. Y aparte, La Maldita Primavera, fui la primera mexicana en tener disco de oro en España. A los 16 años. ¿Cómo manejas la fama a los 16 años? Ay, mi mamá. Porque a los 16 se te encarama. Yo ya ganaba dinero y mucho. Y yo ya era famosa internacionalmente hasta en Europa. Y mi mamá me decía, mamá, yo ya no voy a hacer entrevistas tantas porque yo ya soy una estrella. Mi mamá. Ja, 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 ja. Mi mamá era fuerte. ¿Tú qué era qué? Yo soy estrella. Ay, mi amor, las estrellas están en el cielo. Tú eres popular. Pero tú no eres estrella todavía. Te falta. Yo así, llegábamos, me pedían autógrafos y decían, saluda. Saluda a todo el mundo. O sea, ya andabas mareadísima. Uy, sí, mareada. 16 años. Imagínate. Yo llenaba palenques. Y mi mamá me decía, pa' atrás. Pa' atrás, ¿qué? Te regresas a la puerta y me saludas a todos. Buenos días, buenas tardes, buenos días. O sea, tu mamá era tu manager. Sí, claro. ¿Hasta qué edad la fue? Hasta los 21 años. ¿Hasta los 21 años? Cuando me huí de mi casa y me casé con mi primer esposo. Oye. Me agarré de él para salir de la casa. ¿Cuánto te tardaste en perdonar a tu mamá, Yuri? A ver. No mucho, ¿eh? No mucho. ¿No? No. No soy tan... No soy una persona que sea rencorosa. Obviamente, ya siendo cristiana, más rápido. Porque Dios toca. Dios es el que branta. La dureza. Sí. El cielo se abre cuando tú eres humilde. Y Dios escucha tus oraciones. Pero cuando eres soberbio, el cielo no se abre. Porque Dios no es un Dios soberbio. No, y aparte te está esperando que tú bajes la soberbia para abrirte la puerta. Pero no, que la va uno a bajar. A veces no la baja uno. Entonces, pasaron... No pasó mucho tiempo. Creo que como dos años. Yo no era cristiana, obviamente. Pero ya después siendo cristiana, ya. Yo perdoné a mi mamá y dije... No hay libros para ser papás. Ella me cuidó. Me protegió. Se pasó. Se le pasó la manita a la señora. Pero ahora le entiendo que soy mamá. Claro. ¿Y tu papá solamente jugaba el papel de observador? Sí, al principio. Así, un jetón porque no quería. Ya después cuando vio que era yo famosa y que no, ya era mi hija. Yo la engendré. Yo la hice a la chamaca, ¿no? Y nada más tienes un hermano. Dos. Hombres. Un hombre que falleció a los 51 años. Lo atropelló en un carro. Y mi hermana, la chica, Yamili. La única artista eres tú. Ellos quisieron ser artistas. Porque veían el brillo en ti. Eso es un tema en la familia. Es horrible. La bonita, la güera, la ojo verde, la... Yo tuve un pleito terrible con mis hermanos. Porque ellos querían ser como yo. Y mi mamá, desgraciadamente, a veces a los papás no... No me dimos. Es que ustedes tienen que ser como ella. Es que ustedes deben de ser como ella. Porque ella es obediente. Porque ella es exitosa. ¿Por qué? Porque es disciplina. Ustedes son unos... Entonces eso es algo como... Imagínate la comparación, lo que afecta. Exacto. Vas creando un cierto odio, un cierto recelo. De tus hermanos hacia ti. Totalmente. Ya después... Ya se calmó la cosa. Ya nos convertimos todos. Nos acercamos a Dios y... Ya arreglamos cuentas. Porque Dios pone todo en orden. Como el... Como el Génesis, ¿no? Dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios llegó y ordenó. Cielo, tierra, agua. Así es cuando Dios llega a tu vida. Te la ordena. Ahorita llegamos al punto donde tú te encuentras con Dios. Porque antes de ese punto, fuiste una rockstar, pero con toda la mano. Sí, sí, total. O sea, imagínate que empiezas a los 16 años, ya un artista internacional, y sonada en todos lados. O sea, yo crecí con el osito panda. Sí. Sí, muy famosa, la verdad. La fama me llegó muy joven. ¿Cómo le hacías para manejarlo, Yuri? Porque en que estaba tu mamá al lado, pues obviamente estaba sola. O sea, estaba sola en el mundo del espectáculo. Una cosa es la presencia de la madre en algunos momentos, pero otra cosa es tu carrera diaria. Porque tú no paraste. Sí, no paré. Nunca. Sí, no. Yo pienso que mi mamá me ayudó mucho a pisar el suelo. Siempre mi mamá me bajaba de la nube. ¿Dónde? Un día me acuerdo que salí de un palenque y me siguió un montón de gente al hotel. Tiene yo ya 17, 18 años. Y me dice mi mamá, hay como 50 personas allá afuera. Ah, qué bueno, qué padre. Mucho gusto, mamá, me voy a dormir. No, te vas a ir a dormir. Mamá, son las 12 de la mañana. No te vas a dormir. ¿Por qué? Hay que atenderlos. ¿Qué? Son 50 o 60, quizá cuántos son. Los vas a atender. Me dice la loca. Sí, Aureta, vete a dormir. Le puse mi pijama. A los 20 minutos. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Aquí está. Ponte tu pijama. Te pones, quítate la pijama. Te pones un pants. Ah, te pones brichito, te arreglas. Porque así de fodonga no, ¿eh? Y los atiendes. Así. Qué difícil, ¿eh? Sí, mi mamá era dura. Por eso cuando salga mi serie no la van a querer mucho. No era como el papá de Luis Miguel. Aclaro. Aclaro. Era muy estricta. Demasiado estricta. Entonces, ¿En estas alturas crees tú que le debes tu carrera a tu mamá? Sí, claro. Sí, por supuesto. Antes de que ella se fuera, sin saber que ella se iba a ir. Ella fue con un infarto, eso es así como se dice. ¿Fulminante? Sí, sí. ¿Hace cuánto fue? Seis años, siete años. Y yo hablé con ella. Y cerramos ciclos y todo. Padrísimo. Y le di gracias. Le dije, gracias, ¿por qué? Gracias a ti soy lo que soy. Lo importante es reconocer. Sí. Porque muchas veces te acuerdas de lo negativo, más no reconoces que por ella estás aquí. Claro. No, yo soy lo que soy por mi madre. Totalmente. Se le pasó la mano. Pero, pero gracias a ella soy lo que soy ahora. ¿Caíste en exceso, Yuri? Sí, pero no como la gente pensaría. Nunca le metí a la droga. Nunca. Estaba empezando a tomar. No creo que fui alcohólica. ¿Por qué no? No me podría tomar. Si fuera alcohólica, no me podría tomar una copa o una cerveza. La gente alcohólica no puede tomar nada. Lo mío, lo mío, lo mío. Era el amor. El piojito. El cariñito. Eso era lo mío, lo mío, lo mío. Lo mío no era la droga, la pachanga, no. Lo mío era, ese me gusta, me lo traen. Oye, pero es casado. Y, bueno, capado, tráemelo. Así de plano. Sí. ¿Por qué? Y tuve mi consecuencia. Bueno, ¿por qué cae, más bien no te voy a preguntar a ti, ¿por qué cae el ser humano en un exceso en donde la mente se nubla de tal manera en que ya no le importa absolutamente nada más que el placer? ¿Por qué piensas que esa es la vida? Como no conoces la otra parte, que es la paz, la integridad, la familia. Y estás joven, y dices, ay, jabón que no se gasta, dale. Vive la vida loca, ¡uh! Pero tienes consecuencias. Y graves. ¿Qué consecuencias tuviste? Un papiloma cervicuteíno, casi cáncer. Sí, casi me mata. Porque yo estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores, ¿verdad? Y nunca me cuidé. ¿Nunca te cuidaste? Nunca. No sé ni cómo no quedé embarazada. Yo a tener hijos de como un partido de fútbol, así, como un equipo. Chile, boli, guacamole, no sé. Yo creo que Dios, desde ese momento, estaba de mi lado. Dios ya me tenía escogida. Porque yo nunca me cuidé. Ay, es el, no estoy ovulando. ¡Ah, dale! Y yo me acosté con mucha gente. ¿Crees que eso llegó a ser un vicio? Claro. Sí, claro. ¿Es un vicio silencioso? No era ninfomaníaca, pero yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, sí, fácil. ¿Te vuelves? Sí, claro. Sí. Porque tenías poder, tenías belleza. Claro, tenía dinero, belleza, juventud. Y todos me miraban. Y todos me miran, me miran, me miran. Como la canción de Platini. ¿Cómo sales de ahí, Yuri? Pues ya salgo de ahí cuando ya soy cristiana. ¿En qué momento te haces cristiana y cómo? Termina la novela de volver a empezar. Millonaria, famosa, joven. ¿Ya te habías casado por primera vez? Ya. A los 19, ¿verdad? A los 21 me casé y me divorcé a los 23. Muy jovencito. Dos años nomás. Entonces, termina la novela, pierdo la voz porque nunca descansé. Hacía yo 30, 40 escenas diarias. Viernes, sábado y a veces hasta domingo cantaba. ¿A qué hora descansaba? Con razón, ahora te cuidas tanto la voz. Ahorita, Yuri, quiso que apagáramos el clima. El sope les está sudando. Quiso que apagáramos el clima para no ponerse roca. Ella trae yo. Si yo traigo mi abanico, estoy de tramposa, ¿viste? Sí. Pero, este, entonces, vuelvo. Termino de volver a empezar con una depresión terrible. Se me cae el pelo porque fue un año de grabación. La novela duró un año. Nueve meses. Se me cae el pelo, depresiva. Ahora me voy a ver, un foniatre me dice, ¿estás perdiendo la voz? Imagínate. Estabas en tu pleno apogeo. ¿Y yo cómo que estoy perdiendo la voz? Sí. Te voy a hacer una biopsia. ¿Qué? No, espérate. Eso no me gusta. La biopsia es cáncer. Sí, tengo que checarte. Está muy raro esos pólipos que tienes ahí. O tumores. No, fueron las dos semanas más terribles de mi vida. ¿Por qué no podías cantar? Claro. No, y no nada más dos semanas. Tuvo que retirar seis meses, regresar mis anticipos, que ya me los había gastado. Ya me los había gastado. Pa' atrás. Y ahí viene una depresión. Tremendo. O sea, ¿tocaste fondo? Toqué fondo. Oye, ¿y durante tu matrimonio que estuviste en dos años te aguantaste las ganas del cariño o no? ¿Cuando estuve dónde? Cuando estuviste casada a los dos años que estuviste casada. O sea, ¿te tranquilizaste esos dos años o como quiera andabas de...? No, pues es que me ponían el cuerno, pues yo dije, yo también. Pues sí, dije, ¿por qué me voy a andar guardando? ¿Te fijas cómo el humano termina cayendo en un libertinaje? Total. O sea, empieza como libertad y termina como libertinaje. Donde ya no te importa nada. Nada. Y ahora que lo ves en retrospectiva... No, dices, no, sí estaba bien, vieja pirada. No estoy muerta porque Dios es grande, claro. Entonces, este... No, yo engañaba. Yo cuando vi a mi marido ahí, le encontré un aretito ahí. Dije, no, mi amor, cuando tú ya fuiste yo, ya vine. Y yo pedí el divorcio. Tú lo pediste. Sí. ¿Por esa razón? No, porque lo vi con una mujer. Ah, ok. Sí. Bueno, tocas fondo, pierdes la voz, ¿sí? Y dices, ¿hacia dónde voy? Sí. Y ahí es cuando digo, ¿qué hago? Y me viene una depresión muy fuerte. Una depresión. A donde escucho una voz que me dice, mátate. Tienes todo, pero no tienes nada. Tienes yate, tienes a jet privado, tienes siete autos, tantas casas, tienes mucho dinero en el banco, tienes dólares. ¿Y? No te tienes a ti. ¿Quién está? ¿Quién está contigo? Nadie. Es verdad. ¿A cuánta gente le pasa eso, Yuri? Muchos, artistas. Y no nada más artistas, empresarios, artistas que encuentran todo menos a ellos mismos. Amén. Y en ese momento, en esa depresión, oí esa vocecita. Dice, mira, tírate, aquí está el balcón, de una vez, ya. O sea, te pasó por la cabeza. Claro, no, lo hice. Ah, lo hiciste. Lo fui corriendo. Me fui corriendo. Dije, más para atrás, porque para que el guamazo sea. ¿Y estabas en qué piso? Pues, más o menos como un cuarto, quinto piso. O sea, si te hubieras puesto un buen. Sí, si me hubiera puesto una manguiza. Y entonces, este, cuando voy corriendo fracciones de segundo, oigo la voz de Dios. Porque la percibí así, una voz fuerte, segura, pero me daba mucha paz. Y él me decía, si tú te quitas la vida, no vas a venir conmigo. No, pero si tú me la das, yo te voy a dar vida. Vida eterna y vida en abundancia. Para. Y ahí paré. Pero eso fue fracciones de segundos, ¿eh? O sea, estabas a punto de... Y ahí lo reté. Ahora sí. Lo reté, gritándole. No con groserías, pero le dije, ya estoy harta. Dicen que existes. Dicen que levantaste un muerto que se llamaba Lázaro. Tres días de putrefacto. Pues yo quiero ver si me levantas a mí. Quiero ver si levantas a mi familia, a mis papás, a mis hermanos. ¿En ese momento estabas peleada con todos? Sí. Sí. Y si me das todo eso, me das paz, restauras a mi familia y me restauras a mí, te prometo que yo te voy a dar lo que yo más amo, mi carrera. Ay, güey. Ay, güey. Nunca prometas a Dios, porque Dios sí cumple, nosotros no. Y a los años, Dios me cumplió. A las dos semanas Dios llegó a mi casa. Tac, 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 me tocó. Por medio de un pastor, obviamente. ¿Hacia afuera a buscarte? Sí. ¿Te lo mandó alguien? Era un tío mío. ¿Un tío tú y dijo? Que durante 10 años estuvo orando por mí y por mi familia. Pastores. Y llegaron y dijo, pase. Esto estaba yo esperando. Durante esas dos semanas que llegó ese pastor a tu vida, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿te sentías más tranquila? ¿Se te quitaron las ganas de...? Era una mezcla de muchas emociones, ¿sabes? Decir, ¿por qué no lo hice? Tuve que haber hecho. O, ¿qué pasa ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Quiero volverte a sentir. Quiero volverte a escuchar. Y ahí, tin, tin, llegó. Me hablaron mi mamá. ¿Va a ir tus tíos para la casa? Sí, aquí los espero. Dije, se me acerquece él. Yo creo que tu mamá te los mandó también, ¿no? Pues vete tú a saber. O si estabas enojada con él y te habla para decirte que recibas a tus tíos. Pues vete tú a saber. Puede ser que sí. Sí, lo necesitaba a gritos. Yo necesitaba a Dios a gritos. Sí, definitivamente. Yo creo que todos necesitamos a alguien. Sí. Dios en lo que creas, pero somos tan soberbios que no lo pedimos. Sí. O pensamos que nosotros solos... Podemos. Podemos. Y no podías. Y fíjate, te viene a pasar en la cumbre de tu carrera. Claro. Sí, porque Dios no me agarra cuando yo estaba pobre, fregada, drogada. No, estaba arriba. Muy sola, muy fregada en el aspecto emocional, pero llena de todo lo que yo quería. ¿No crees que toda esa vida loca que agarraste, Yuri, era esa soledad que traías ese vacío? Sí, claro. O sea, que estabas tratando de compensar a tu alrededor con lo que se pusiera enfrente. Sí, total. Pero nunca volteabas a ver para adentro. Totalmente. ¿A cuánta gente le pasa eso, Yuri? Ay, a todos. Y tú que estás en el medio del espectáculo, yo creo que los ochentas marcaron una era de muchísimo exceso en toda la gente que estaba en la farándula. Setentas, ochentas. Setentas, ochentas. Porque ya como que después ya le bajó un poquito más el tema. Y ahorita tienen otro tipo de excesos o ya los vemos normales. Ah, no. Ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ayer me está diciendo un periodista que se acercó a Dios y que lo están fregando de los dos lados. Tanto la gente cristiana como la gente no cristiana. Ay, ¿cómo? Ya te volviste hasta como Yuri. Sí, ya soy la loca. Pues estoy muy loca por Cristo. Estoy muy loca por Dios. Pero yo veo que muchas quisieran tener lo que yo tengo. Paz, un hogar, una familia. No todas tienen una familia. No todas tienen un hogar. Y todas tienen paz. Porque el cantante, el artista, somos muy buenos actores. Y tú siempre radiabas felicidad total. Y yo, yo era la más infeliz de este planeta. Y así son muchas. Muchas, muchos. No quieren dar su brazo a torcer. Que la gente no vea esa parte. En el momento en que tú decides volverte cristiana, ¿la gente te dio la espalda? Sí. Sí, porque yo era la Madonna mexicana. La Madonna que salía en Playboy. ¿Saliste en Playboy? Sí. No, en Cuerada, pero casi. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Entonces, la gente se sorprendió. ¿Cómo? Nuestra niña. ¿Cómo? Ahora, Cuerada y... Digo, perdón, ahora como virgen y como la madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo? Ahora ya no... Yuri ya no es la Madonna mexicana. Yuri es la María Teresa de Calcuta mexicana. Porque fue un cambio radical. ¿Eh? Fue un cambio radical. Radical. Dios me tuvo que llevar al extremo. ¡Fu! A ser como religiosa. Ya después me dio el balance. Pero al principio me tuvo que llevar ahí. ¿Y no fue fanatismo? No. No, yo pienso que Dios tenía un propósito conmigo. Porque yo era muy teza. Yo era muy necia. Y a los necios hay que quebrarlos. A los necios, fíjate. Yo un día le pregunto a mi pastor. Pastor, ¿por qué el ovejero, el que cuida ovejas? ¿Por qué Dios nos compara con la oveja? Porque la oveja la tienes que guiar. La oveja no camina sola. Fíjate, el ovejero no va atrás, va adelante. Perdón, va atrás. Y con el callado, el palito que tiene, tiene una cosa para jalarla. Ese es Dios. Y tú hablas con un ovejero y le dices, y cuando tienes ovejas necias, ¿qué haces? ¡Ja! Le tengo que quebrar las patas y la voy cargando. Eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Quebrarnos. Para que nosotros volteemos a ver. Y Dios me tuvo que quebrar las patas. Quitándome la voz. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Quitándome la voz y quitándome la fama. Ahí me la quitó. Yo me tuve que retirar, claro. Yo no podía. Te retiraste la fándula completamente cuando hiciste cristiana. Cinco años. ¿Cinco años estuviste sin estar? Sin cantar escenarios seculares. Yo estaba cantando en iglesias, en eventos cristianos. ¿Y te llenaba? ¿Eh? ¿Te llenaba? Sí, sí, me llenaba mucho. Y más que la cantada. Ojo, ¿eh? Más que eso yo no. En mi historia lo voy a contar. Todo lo que pasó esos cinco años, que nadie sabe. Y yo decía, ay, qué padre se siente no ser famoso. Porque ando en los aeropuertos en chanclada. Como gente normal. Pero tú, la fama nunca se te quitó, Yuri. Tú eres Yuri. Sí. Pero yo en ese momento, o sea, mucha gente no me reconocía en los aviones. Gracias. Porque te cambiaste, te transformaste. Era otra. Y yo decía, ay, qué padre. Que no me vean comer. Que no me pidan agua. Claro, había una parte de mí que, claro, que extrañaba. Por supuesto. El ego. El aplauso, el ego, claro. Pero yo era muy feliz. Muy feliz. No, ya no quiero regresar a cantar. Pero vas a regresar. No, ya no quiero. ¿Y entraste sola al cristianismo o entraste con tu pareja? Porque tu pareja te llevó. No, con mi pareja. Con tu pareja. O sea, mucha gente piensa que yo fui cristiana por Rodrigo. No, Rodrigo me conoce en Viña del Mar, en el festival. Él estaba en un grupo de rock. Yo ahí bebía y vámonos y fumaba. Eh, eh, la party. Ahí lo conocí. Cuando él va a México a conocer a mi familia, me ve de otra cosa. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Me veo tan cucha o qué? Y eres otra. ¿Cómo qué? Pues se te ve paz en tu cara. Ya te habías convertido. Ya. Te veo contenta. Te veo en paz. Veo que ya no tomas tanto. Ya no fumas. ¿Qué pasó? Tuve un encuentro con Dios. ¡Ja, ja, ja! Y la vieja ahora se volvió loca. Porque todos te dicen eso. Claro, ¿cómo que lo viste? Hablaste con él. No, no. A través de esto ya le platicé. Ah, hijo. ¿Y qué onda? Le dije, pues tuve un encuentro con él. Y ya soy una persona. Él me quitó lo que yo no necesitaba. Él se quedó así de, oh. Imagínate, con arete, roquero. Nunca ha tomado a mi marido. Ese sí es. Ese hay que ponerle un altar. Nunca ha tomido. ¿Y él sí era cristiano cuando tú? No, cero. Ah, entonces tú lo invitas. Exacto. Entonces yo lo invito. ¿Toda la gente piensa lo contrario? No, yo le invito a mi bautismo. Porque nosotros los cristianos nos bautizamos a la edad de Cristo. Cuando ya tienes conciencia. Y yo le invité a mi bautismo. Y ahí el pastor estaba hablando y dijo, wow, lo que ese hombre está hablando es lo que yo necesito. ¿Qué hay que hacer? Dijo él. Dijo, ¿qué hay que hacer de qué? Yo quiero tener eso que dice el pastor. Yo quiero. Yo quiero. Pues pásate al frente y recibe a Cristo. Así nada más. Así nada más. Y lo hiciste cristiano. Bueno, a él le gustó. Sí, claro. Pero fue en tu entorno. Sí, claro. Ahora es pastor. Somos pastores de una iglesia. Ah, son pastores ahorita. No sabía esa parte. Tenemos una congregación de mil personas. Iban mucha gente de mi medio. Artistas, actores. ¿Y en dónde la tienes? ¿En el Ciudad de México? En México. En la Ciudad de México. Qué maravilla. No sabía que las mujeres podían ser pastoras. No, no, no. En la Biblia no se habla de pastoras. Jesús por eso no tuvo apóstolas. Imagínate, con ovarios y reglando, pobre Jesús. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo fui por eso. Somos terribles las mujeres. Yo por eso un día le dije al Señor. Señor, te entiendo perfecto. Imagínate, doce apóstolas. No, te iban a traer desgreñado al pobre Jesús. No, déjalo, hombres. Entonces, ahora se nombra mucho pastora. Pero en la Biblia no hay ningún título que a ninguna mujer le pusieron pastora. Yo soy esposa de un pastor. El pastorado es para los hombres. Pero ya en este tiempo hay pastoras. Pero no el título. El título no existe. En la Biblia. Hay otras iglesias que dicen, no, sí existe. No. En la Biblia no hay ninguna parte que se diga, la pastora María Magdalena. Ya veinte, María Magdalena ves que era prostituta y ella empezó a seguir a Jesús porque Jesús la cambió y la perdonó. Yo me identifico mucho con María Magdalena porque esa era mi profesión, como de ella. Nada más que era más bruta. No lo vendía, lo regalaba. Sí, porque hasta eso. Satana nos hace brutos. Sí. Sí, muy brutos. Oye, ¿y jamás te volvió el gusto por...? No, sí. O sea, yo te puedo decir que si yo me alejo de Dios, ay, me voy a las andadas. Porque mi carne está viciada. Yo la vicié. Es como el drogadicto. No, ya, ya se me quitó. Ya llevo diez años sin droga, sí. Pero dale tantito alcohol y enseguida te va a pedir la droga. Pero qué importante reconocerlo, ¿no? Claro. Porque yo creo que... Es que dice, la palabra dice que es mejor decir que eres débil. En la debilidad, dice el Señor, yo me perfecciono. Pero si tú estás de, no, yo nunca voy a caer. Yo soy María, o sea, la Virgen, yo soy la Virgen, yo levito. De tan santa que soy. Cuidadito. Porque dice la Biblia que el primero dice eso es el primero que cae. Entonces yo conozco mi carne. Y mi carne es en la lebresta. Ah, claro. Cuando yo veo un hombre guapo, digo, shh, 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 shh. Quietecita, quietecita, que ahí está el marido. Claro. Y Satanás se me pone enfrente. Y a veces hay hombres que me dicen, hola, guapa. Y yo, ¿a mí? A usted, señora Yurek. No me digas. ¿Y qué pasó? ¿Qué onda? Usted. ¿Todavía sigue casada? Sí. Voy para 28 años de casada. ¿Algún problema? Yo enfrento a Satanás porque sé que ese guapo no es ese guapo. Es el chanqui. ¡Wow! Claro. Y un día se me pusieron tres ex. Cuando mi marido no fue conmigo a Televisa, tres ex Satanás me puso para que cayera yo. Y uno que nunca me lo eché y que me lo quería echar. Fíjate cómo es el diablo cochino. Él te pone tu debilidad. ¿Por qué no me pone un carrucho de mota? O cocaína, porque eso no es lo mío. No, te pone lo que es. Claro. Lo que más te vibra. Entonces yo salgo del elevador de Televisa. Mi esposo no pudo, que tenía que ir a la iglesia, chalala. Y allá voy. Que el nombre sea de Dios. Y yo así, padre, por favor, me cubro con tu sangre, señor. Soy débil. Acompáñame. Qué bonito es aceptarlo, Yurita. Claro. Yo acepto mis debilidades. Ah, claro. Yo sé quién soy. Y entonces, sas, el primero. Ay, uno de mis ex. Mi amor. Me toqueteaba, me sobaba. Yo, no me sobes, soy débil, soy débil. Quítese, no me sobes, no me sobes, que me gusta. Ah, eres cristiana, sí. Ay, pero estás más buenota que, bueno, me chuleó. De arriba, abajo. Pero era el demonio. Eres mismo, Chávez. Dice la palabra que Satanás se te aparece como ángel de luz, haciéndote creer que es un ángel. Ja, 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 ja. Sí. Dije, pues yo ya lo conozco, porque muchas veces él me habló. Entonces yo me quedé así, le dije, ah, sí. Dije, hace mucho tiempo, ¿te acuerdas? Que te volví a marcar y nunca me pelaste, güey. Yo hablaba así, ¿te acuerdas, güey? Es que yo sí, estabas con otra. Entonces no me vengas ahorita a decir de qué chiquichiqui conmigo, porque tú no eres, lárgate. No seas grosera, lárgate. Así. Así, dije, lárgate, no te quiero ver. Ay, perdón, Yuri, es que no. Dije, no, no tienes autoridad para hablarme así. Esa era la de antes. La de ahora no tienes autoridad. Eso. Vete. Y mira así. Uno librado. Y dije, pasé la prueba. A la mitad de Televisa, otro. Ese sí me jala y me planta un beso aquí. Banqueteado, ¿cómo le es? Y yo, jua, jua. No, yo estaba que decía, no, no, espérate. Y el cuerpo me hacía, ah, qué sabroso. Es tu vida pasada, chula. Y todo me repapaluteaba. Ay, Dios, mira, yo así sudaba, sudaba. Y decía yo, señor, no me abandones. Porque aquí suelto el calzón y suelto el brasier. Soy jarocha, no se espanten. No, hombre. Eso no me lo ha quitado Dios, lo jarocha. Y entonces, amigo, yo me le zafo. Y tú, ¿qué? Estás hermosa. Ahora resulta, ¿no? Que estoy preciosa para todos. Sí, pues es. Estás hermosa, qué linda te ves. Dios ha hecho cosas. Es que eres otra. Te la estiraste. Le dije, no, no, nada, cero. Ay, no, tienes algo. Me miraba. Ay, no, tienes algo especial. Claro. Y le dije, me tengo que ir. Tengo un programa en vivo. A ese no lo largaste. No. Me tengo que ir. Chao. Y ahí lo dejé. Oye, caga. Chao, bye, bye. Llego al foro, al estudio, donde yo iba a hacer mi programa en vivo. Y llega aquel hombre que siempre me gustó y nunca pudo cuchiplanchármelo. Que me encantaba. Que no vivía en México. Y cada vez que él me veía, me decía, ¿Cuándo? Tú nada más me dices. Y yo, espérame tantito. Espérame tantito. Un día de estos vas a ver, vas a agarrar, del ropero. ¡Sas! Salto de nadie a comanechi. ¡Vámonos! Y así estaba el hombre. Estaba más guapo que nunca. Un cuerpazo bronceado. Era un muñeco. ¡Muñeco! Hasta la fecha sigue muñeco. Ya madurito. Y yo ahí ya dije, ya empecé a temblar. Ya era una cosa. Así de plano. Porque la carne, la carne, la carne, la carne. Tiene memoria. Sí, tiene memoria. Yo le dije, discúlpame, me siento mal. Sí, estás pálida. Te veo al rato. Es que yo me tengo que ir. Otro día. Otro día, otro día, otro día. Y ya entré al programa. Así de... Me acuerdo que era el calabozo con el burro Van Ranking. ¿Ustedes se acuerdan? Ahí era. Y Esteban Arce. Esteban Arce. Y me dicen, Yuri, ¿qué tienes? Te vemos mal. No, no, no. Es que yo creo que le estoy de un choro. Me bajó la presión. No les iba a decir. Vi al chanclas, ¿verdad? Si esta vieja se fue. Ahora sí se fue malgo la vieja. Entonces, llegando, se lo conté a mi esposo. Es la última vez que me deja sola. ¿Qué te pasó? Esto, esto, esto. ¿Cómo? Tres. Y la... ¿Y tu marido sabe toda tu vida? Toda mi vida. Él sabe todo. Yo a él se lo cuento. Es más, mira, este me está tirando el perro. Ojo, aquella te está enseñando la chichi abusado, ¿eh? Sí, sí. Abusado porque esa es Satanás. Acuérdate que tú también tú tienes para lo tuyito. Sí, yo sé. Claro, somos artistas porque él es cantante. Él era cantante de un grupo de rock. Entonces, imagínate. ¿De qué grupo? Se llamaba Al Este, un grupo chileno. Ah, Al Este. Muy famoso, sí. Ok. Entonces, obviamente, pues tenemos muchas debilidades iguales. Muchas. Oye, déjame, tengo un paréntesis. Laura y yo nos casamos con una canción que ustedes dos cantaban juntos. ¿De veras? Hoy que estamos juntos. Sí. No es casualidad. Fueron las plegarias. Ay, esa canción es bellísima. Yo creo que fue de las primeras que sacaste ya como Cristiana, ¿verdad? Sí. ¿Sí te acuerdas, Flaca? Sí. Sí. Es una belleza de canción. Es esta y esa fue, y yo soy súper melómano, y esa fue la que escogimos porque le dije a Laura, hoy lo que dice la canción. Es hermosa. ¿Y lo que dices? Eso nos lo escribieron a los dos. Hoy que estamos juntos, no es casualidad. Fueron las plegarias en mi soledad. Perdón. No te preocupes. Porque me acuerdo y me duele. Bueno, no me duele, me da. Emoción. Sí, porque yo estaba muy sola. Y yo al no ser cristiana siempre le decía a Dios, quiero ser feliz, quiero tener un matrimonio, quiero ser mamá. No quiero ser como muchas de mis compañeras. Están solas, amargadas. No quiero. Yo le decía a Dios, si tú existes, yo quiero tener una familia, ayúdame, por favor. Quiero ser feliz. No soy feliz. Entonces esa canción fue escrita para nosotros. Fueron las plegarias en mi soledad. Porque sí, ahí es cuando estás solo, es cuando clamas. Y yo clamé, yo creo que tanto fregaba yo a Dios, que ya el Señor me dijo, ya hay que darle un hombre a esta vieja, porque si no, se va a casar con cualquiera otra vez. Y sí, Dios me dio, no al hombre que quería, sino al hombre que necesitaba. Totalmente. Que venía a complementar tu vida. ¿Eh? Que venía a complementar tu vida. Totalmente. Rodrigo es el amor de mi vida. Rodrigo es el hombre que muchas mujeres quisieran tener. Porque es amoroso, pasivo, comprensivo, humano, tiene defectos. No es santo ni levita. Pero es el hombre que yo necesitaba. Porque a mí no me gustan, no me gustaban físicamente los hombres como él. A mí me gustan los rubios, de ojos azules y hueruchos, pipiacos, como dicen en Veracruz. Y Dios me dio un hombre totalmente diferente. Pero cuando yo empecé a conocerlo, dije, este es el hombre que yo necesito. ¿Cómo es cuando realmente la persona llega, el sentimiento aflora? Total. O sea, dices, esta es. En bonas, en todo. En todo. O sea, en todo. Y como tú acabas de decir, muy interesante, no es perfecto. No, no es perfecto. Sin embargo, la perfección la hace el estar contigo. Totalmente. Es el complemento. Y sí, Rodrigo es un hombre que es totalmente diferente a mí. Es el lado opuesto. Por los opuestos se atraen. Él es un hombre pasivo, amoroso, comprensivo. Un estupendo papá. ¡Uf! Estupendo papá. ¿Cuántos hijos tuviste con él? No tuve hijos. Tengo una hija adoptada. Ah, ok. Camila es adoptiva, pero es mi hija. Nació en mi corazón. La deseábamos mucho. Obviamente, yo siento que no pude ser mamá, o que podía ser mamá, por mi edad. Porque ya tenía yo, ya estaba yo muy madurita cuando Camila llegó a mi vida. Tenía yo 46, 47 años. Ya a esa edad ya es muy peligroso ser mamá. Y no me embaracé. No me embaracé. Y yo sentía que por ser pastores de una iglesia tenía yo que ser mamá. Muy aparte de la realización como mujer. Porque yo no puedo dar una consejería a una mujer de cómo educar a su hijo si yo no tengo hijos. ¿Me entiendes? Entonces, Dios me complementó para el trabajo espiritual que yo tengo. Porque yo tengo un trabajo secular que es ser artista. Esto. Pero también tengo mi trabajo espiritual que es ser la esposa de un pastor para aconsejar a las mujeres. Porque mi esposo no aconseja a mujeres. Yo soy la que las aconseja. ¿Ah, sí? Claro. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Por eso muchos pastores caen en adulterio. Porque el pastor no puede aconsejar a una mujer. Porque se puede almatizar con la mujer. Es muy interesante. Sí. Entonces, yo soy la que atiendo a las mujeres en la iglesia. Mi esposo es el que atiende a los varones. Yo no puedo atender varones. Porque también me puedo almatizar con ellos. No, y más si te estás compenetrando. Claro. Te estás metiendo la vida de la persona. Te están soltando toda la sopa. Yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Ay, mi amor, qué lindo. Ay, la pastora, qué guapa, qué linda. No. Nos pasaba con muchos artistas. Porque habían artistas que venían a pedirnos consejería. Y me decían, Yuri, yo no puedo. Yo no puedo. No, no me hagas eso. Soy débil. Entonces, me decían, pero ¿por qué tú no puedes? Le digo, porque no, no se debe. Hasta cuando le dije, tú y yo nos podemos enamorar. Y eso se puede ir a la goma. ¿Cómo, Yuri? Claro. Pues tú me estás abriendo tu corazón. Y tú puedes hacerte muchas palomitas en la cabeza. No, no te hagas palomitas. Yo no te voy a atender. Rodrigo, atiéndelo. Y a veces había artistas, no voy a decir los nombres, uno de ellos sobre todo. Me dijo, no, yo quiero que me atiendas tú. Ya estaba con la palomita en el cerebro. Yo quiero que me atiendas. No, yo no te puedo atender. Es que tú hablas muy dulce. Tú tienes algo especial. Dije, no. Ya se está haciendo sus películas en la cabeza. Dije, no, mi amor, no puedo. Pues entonces me voy de la iglesia. Pues vete. Que otra iglesia te atiende. Pero primero está mi integridad como esposa y mi integridad como esposa de pastor. Chao. Y ahí se fue. Y ya nunca más regreso a la iglesia. Oye, pero qué increíble, Yuri, a la vez interesante el hecho de estar consciente de tu papel, de lo que estás haciendo por Dios, de lo que tu persona está dando a las otras personas que vienen, a tal grado de decir, yo soy íntegra en todos los sentidos. Sí. Sin negar lo que siento. Que soy débil, claro. Eso creo que es la solución a cualquier tema que traigas que no puedas dejar. Total. O sea, acéptalo. Es que yo lo hablo. Yo lo hablo. O sea, si tú apapachas a tu carne, tu carne te exhibe. Si tú apapachas tu pecado, tu pecado te exhibe. ¿Me entiendes? Lo que entonces eso lo aprendí mucho de mi segundo pastor. Un día me dijo, él era Puerto Rico. Es Puerto Rico. Y me dijo, mira, negra. Un día, si tu carne te repapalotea y te habla, háblalo. No te lo quedes callado porque eso agarra fuerza. Y después, cuando menos te das cuenta, ya estás pecando. Ya estás en la cama con el hombre. Pastor, hazme caso, negra. Hazme caso. Óyeme lo que te digo. Y sí, me pasó en Puerto Rico. Llegué a Puerto Rico. Mi marido y yo donde dábamos un poco me dio, porque también los cristianos nos enojamos como parejas. Claro, tenemos nuestras frustraciones y nuestros momentos de que no quiero verte, chalala, chalala. Y andábamos así como enojados mi marido y yo. Y en eso, en Puerto Rico, yo tuve un amante que quise mucho. ¿En su momento? En su tiempo, cuando yo no era cristiana. Y lo vuelvo a ver. Ay, padre, se me movió todo. El tapete entero se me movió. Y el tipo me decía, voy a tu hotel a verte. Necesito verte. Necesito abrazarte. Necesito... Es que yo estoy casada, güey. O sea, que tú igual. No me importa. No me importa. No me importa. Estás hermosa. Y yo, el mismo chanclas otra vez. Ah, a mí se me presenta muchas veces. Por eso tengo que estar muy pegada, papá Dios. Que el espíritu esté más fuerte que la carne, porque si no, me come. Ah, sí. Entonces, le dije, por favor, no me pongas en esos aprietos. No me pongas en esos. Yo amo a mi marido. Y amo a Dios. Y yo le hice una promesa a Dios en el altar. Entonces, no voy a romper la promesa que yo le hice a Dios. Por favor. Bueno, para no hacerte el cuento, Largo, se fue al hotel. Sí fue. Se fue al hotel. Y en la madrugada, así, la puerta. Y ese. Obviamente, mi marido estaba dormido. Ah, estaba tu marido y con todo mi marido se fue. Ah, no, sí le valió. Dijo, pues es que me conocía, que yo era atrevidona. Esta vieja debe de ser atrevida todavía. Y en eso, me quedo así en el espejo. Tengo ganas de ver. En la carne. La carne te habla. Tienes que reconocer. En la vida hay tres voces que tienes que reconocer. La voz de tu carne. La carne te habla. No le eches la culpa a Satanás. A veces Satanás no tiene la culpa. Es tu carne. Que te dice, tantito. Es tantito. Como dicen los mexicanos, nada más la punta. Exacto. Es tantito. Exacto. Segunda. La voz de Dios, si la sabes identificar. Y la tercera. La voz de Satanás. Yo las tres las he escuchado. Y las conozco perfectamente. En estos veintitantos años de ser cristiana. Ya las identifico. Muy bien. Y entonces mi carne me decía, nada más abre la puerta y sale. Él está muy dormido. Y yo me miré del espejo y dije, no va a pasar nada. No le voy a permitir que me bese. Nada más quiero verlo. Nada más. Y dije, babosa. Y hubo entonces, hay algo que me llenó el cuerno y me dijo, no. Esa voz, no. Se acabó. Córtala. Y así, señor, está bien. Y no abrí. No abriste. No. Me quedé así en la puerta, así, en la espalda. Y dije, señor, guarda. Guarda. Ayúdame, la carne es débil. Y al otro día, calladita. Yo sentía que yo había hecho algo. Y no habías hecho nada. Al contrario, te deberías de haber aplaudido. Exacto. Una fiesta así. No, yo me sentía sucia, pecadora. Dije, señor, lo pensé. Lo pensé. Dice que también la mente peca. No, sí, pero es imposible controlar tantas cosas. Dije, oh, qué fuerte, Dios. Qué horror. Y yo recuerdo cuando me fui de Puerto Rico, mi carne se dolía. Oiga esto. Mi carne se dolía de no haber podido ver a ese hombre. Y empecé a llorar. Así, frente a la ventana y mi esposo ahí. Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y lloraba. Dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no viste al hombre? Qué fuerte. Tú tenías un... O sea, yo hablándome a mí misma. Tú tenías un rollo almático con ese hombre. Te quedaste enganchada. Guau, pero una cosa fuerte. Y entonces se hace cuenta que llego a México y se lo cuento a mi pastor. Pastor, pasó esto. Ah, a tu marido no le contaste nada. No, espérate, allá voy. Y me digas, ¿se lo contaste a tu marido? No, se lo tienes que contar. Sí, se lo cuento. No tengo ningún problema. Cuéntaselo, porque eso va a morir. Todavía estás así. Le dije, sí, todavía el cuerpo me hace así, de que no lo vi. Claro, porque tú le dabas, bueno, le hecha al cuerpo. Y le dabas lo que querías. Es como la droga. Cuando la gente no se mete droga, ¿cómo se pone? Pues es que es una adicción. Una adicción. Esa era, yo era adicta al sexo. Entonces, se lo conté a mi esposo. Le dije, siéntate y te voy a decir algo. Necesito que cuando tú y yo estemos discutiendo, hay una peleadita por ahí, no nos alejemos. Sobre todo cuando yo estoy en promoción, cuando yo estoy en el medio. En casa no hay problema. Pero cuando yo estoy en el medio, te pido que no me abandones. O sea, tratemos de solucionar esto rápido. Pasó esto en Puerto Rico. Pa, pa, y el hombre así. Perfecto. Está bien. ¿No te molesta? No. Porque sé que tú amas mucho a Dios. Confío en el Cristo que hay en ti. ¿Te dijo eso? Sí. Confío en el Cristo que vive en ti. Y si hubieras pecado, ya vemos qué hacemos. Te tendría que perdonar. Pero yo sé de qué pie cogerás. Y sé que tú, antes de amarme a mí, lo amas más a él. Efectivamente. Qué bonito. Y mi marido dijo, tranquila. Por eso mi marido siempre anda conmigo. La gente dice, mantiene al marido. No, mi marido es pastor. Él vive de eso. Le pagan por ser pastor. Y aparte, él trabaja en mi show. Él es el que mueve todo el espectáculo, porque en mi show todo es computarizado. Y él trabaja. Trabajamos juntos. Entonces, gracias a Dios, él viaja por mí. Y por eso le dijo, no me dejes. En un instante. Y él no. Él siempre va a mis promociones. Pero te fijas lo importante de la comunicación. Sí. O sea, háblalo. Sí. Dile, pues, soy débil. Sí. No me dejes. Sí. Porque, pues, no me dejes. Yo le dije, no me dejes porque yo soy débil en esta parte. Y aunque yo sea esposa de un pastor y sea cristiana y todo lo que tú quieras, soy débil. Y Satanás se me puede plantar en cualquier momento. Y no quiero faltarte el respeto primeramente a Dios, porque yo soy un pacto con Dios. Los pactos no se rompen. Yo soy una mujer de una sola pieza. La Biblia dice que tú sí seas sí y tú no seas no. No es, ay, pues, más o menos, no. Dice la Biblia, los tibios Dios los vomita. O sí o no. Blanco o negro. Y yo soy así. Yo soy así. Entonces, mi marido dijo, tranquila, yo voy a acompañarte de hoy en adelante. No te voy a dejar sola. Te voy a cuidar más todavía. Gracias, papito. ¿Cómo vuelven al mundo del espectáculo después de estar cinco años en un templo? Muy buena pregunta. Porque fíjate que iba yo a los aviones. Y gente cristiana que yo no conocía me decían, Yuri, hazle caso a Dios. ¿Usted quién es? Ah, yo soy cristiano. Yo vivo aquí en Houston. ¿Vas a Houston a cantar? Sí, sí, voy a Houston a cantar. Hazle caso a Dios. No sé qué es lo que Dios te esté diciendo, pero ahí estoy allá atrás y me dice él de allá arriba, dile que yo quiero que regrese ahí. Ah, gracias. ¿Y este quién? Pues que un cristiano de Houston. Y así bajaba del avión, iba yo para... Hermana Yuri, ah, déjeme orar por usted. El señor me está diciendo que no tenga miedo, que regrese. Yo, oye, el señor está muy chismoso. Ahora resulta que mucha gente sabe qué onda con este rollo que... Porque yo sentía que yo tenía que regresar a cantar. Al mundo secular, claro. Y entonces un día, un pastor, que tampoco yo conocía, ni me conocía, ni sabía qué onda conmigo, me lo dice, hermana, voy a orar por usted y ora. El señor me está diciendo, hermana, que ya no le pida más pruebas. Ándale. Y yo así, ¿de qué me está hablando, hermano? Yo haciéndome mensa. ¿De qué me está hablando, hermano? Usted le ha pedido una y otra vez a Dios que le diga qué onda con el regreso. Ese es Dios. Dios quiere que usted sea luz ahí. Aquí hay mucho pastor y mucho cantante cristiano que ministra a los cristianos. Usted no nació para eso. Usted nació para que en el mundo secular usted sea luz. Ahí hay mucha tiniebla. Sí, pero yo no soy pastora ni nada por el estilo. No importa. Nada más con su vida, con su testimonio. Con su vida. Va a ver que muchas artistas se le van a acercar a usted porque la ven diferente, porque la ven feliz. Hágale caso a Dios. Y ahí fue donde dije a mi marido, va para atrás. Mi marido, no. El mundo secular te va a tirar y ahora los cristianos también te van a tirar. Dije, pues si es de Dios, va para atrás. Y me preparé. Y va para atrás. Claro, ya modifiqué muchas cosas. Ya no era la Madonna mexicana. Ya no me tocaba los senos. Ya no me tocaba aquí. Ya vine como Yuri. Como una cantante. La personalidad que Dios me dio. ¿No? Porque yo siempre quise ser Madonna y Madonna. Y la Madonna mexicana y la Madonna. Yo soy Yuri. Sí, obviamente yo admiro a Madonna en su disciplina. Que es una mujer de la edad que tiene. Ahí está. Sí, pero yo no tengo por qué ser Madonna. Yo soy Yuri. Y Dios me dio mis talentos. En el pueblo, en el rancho. Pero me los dio. ¿No? Ella es mundialmente conocida. Entonces, ahí cuando fue, dije, tengo que regresar. Y no voy a arriesgar a salvar al mundo. No, ese no es mi papel. Salvar al mundo es Jesucristo. Pero por algo Dios me puso ahí. Y efectivamente, regresé y muchas artistas empezaron. Yo quiero tener la luz que tú tienes. Lo que te dijeron. Yo quiero, exactamente, yo quiero tener esa paz. Y mucha contemporánea tuya. Mucha contemporánea. Entre ellas fue María del Sol. María del Sol. María del Sol fue en mi luna de miel con un novio a Puerto Vallarta. Y obviamente, yo dije, no vamos a sacar Biblias. Porque eso asusta. No vamos a sacar Biblias. Perfecto, no. Que ellos vean nuestra vida. No a Bibliasos. A Bibliasos no sirve. La gente no se acerca a Cristo con Bibliasos. Ni diciéndole sus pecados. No, eso no nos toca a nosotros. Nosotros no somos jueces. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente se enamore de Dios. No que le tengan miedo a Dios. Ok. Entonces, yo dije, ok. Y yo, mi amor, pero tú sé normal como tú eres. Ok. Y entonces, nos fuimos en mi yate a una islita ahí en Puerto Vallarta. Nos bajamos. Yo llevaba vino. Ahora sí que ceviche, no sé qué. Y ella iba con su enamorado. Y yo dije, no voy a hablar nada. No voy a hablar nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Para que no vean que, ay, la Yuri me quiere predicar, me quiere meter a fuerza en la religión. Cero. Y ella fue la primera que me dijo, ¿qué te hiciste? Ay, me hacía presa. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué te hiciste? Eres otra. Ay, mana, ¿y cómo qué me ves? Porque cirugía no me echo. Es que está ahí es algo que no sé qué es. Dije, pues, ya después te digo. Y ahí la dejaba yo. Ay, ya después te digo. Y a la rato otra vez. ¿Qué? No, ya en buena onda. Este, ¿tomas vino? Dije, ya no soy borracha como antes. Ya no me tomo la botella. Pero te acompaño con una copa. Ay, es que yo pensé que como eras cristiana no tomaba. Le dije, no, me tomo una cerveza o una copa. Y ya con eso tengo, no necesito más. Ah, qué padre. Sí, sírvete. Nos tomamos una copa. Saluda, amiga. Salud, salud. Y volvía. Y yo callada. Cuéntame, es que tú y Rodrigo traen algo especial. Una luz. ¿Cómo? O sea, eres otra. Te ves más joven, más linda, más en paz. ¿Qué? ¿Qué pasó? Y ahí le platico. Pero cuando regresamos. Dije, después te platico. Saluda, amiga. Y entonces puse una canción cristiana. De Crystal Lewis. Dice, es una cantante americana que canta precioso. Muy del tipo de música que a ella le gusta. Dije, por aquí la voy a agarrar. Puse la canción. ¡Guau! ¿Quién está cantando? Dije, no, es una cristiana que canta. ¡Guau! Espérate, me encanta. ¡Guau! La música, la música, la música nos atrae. Por ahí entra Dios. Totalmente. Y dije, ok, ya la tocaste, papá. Ya la tocaste. El que no estaba ahí era el novio. El novio andaba en otro canal. Él no estaba buscando a Dios. Estaba en otro canal. Y entonces llegamos a la casa en la tarde, tarde-noche. Y ahí nos sentamos. Y ahí empezamos a platicar. Mira, me pasó esto. Tuve un encuentro. Y yo, papá, papá. ¿Y dónde van? ¿A qué iglesia? Ah, si quieres, vamos. Sí, sí, quiero ir. Sí, quiero ir a la iglesia. Y ahí ella conoció al Señor. Y ahora es una tremenda sierva de Dios. Es una mujer que ama a Dios. Aunque ella no está casada, tiene una hija que es preciosa, que ama a Dios también. Su yerno igual. Y Dios cambió su vida, como lo hizo conmigo. Definitivamente. ¿Qué sentiste al volver otra vez a la farámbula? Me sentí como cucaracha en gallinero. Muy rara. Muy rara. Muy rara. Porque ya todo mi néxico era cristiano. Y estaba yo en un palenque. Amigos, gloria a Dios. Cuando antes era todo lo contrario. Claro, porque yo, claro, en las iglesias y en los eventos cristianos, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Guau, Señor. Y traía cinco años de edad. Pues imagínate. Y me decían, ¿qué? ¿Perdón? No, gloria a Dios. No, este, gloria, ¿qué padre? Qué lindo. Y yo, ay, ¿cómo me quito esto? Me costó mucho trabajo. Mucho. Mucho. Y los empresarios me decían, te voy a contratar, pero no prediques. Y yo, no, Señor. Relájese. No voy a sacar mi Biblia. Este no es un evento cristiano. Sí, por favor. Con esa condición te contrato. Aquí no puedes sacar tu Biblia y predicar. No se preocupe. No voy a predicar. ¿Cambiaste la letra de las canciones o es la mismita? Al principio, sí. Cambié dos, que todavía es el apagón. El apagón, sí, porque yo nunca me di cuenta que el apagón es un incesto. Ay, era mi papá. Claro. Yo nunca me di cuenta. Nadie se había dado cuenta, ¿verdad? No. Era un incesto. Y yo canté a por años la canción. Y entonces iba sola por la calle. Cuando vino, de pronto un apagón. Vale más que yo me calle. La aventura que ahí me sucedió. Me tocaron por el talle. Me llevaron al cubo de un sabuán. Y en aquella oscura calle, ay, ¿qué me sucedió? Y después, ay, era mi papá. ¿Cómo? Entonces, imagínate, siendo cristiana y, gloria a Dios, aleluya, era mi papá. ¿Cómo, mana? ¿O eres o no eres? Y ahí le tuve que cambiar con la pena. Y no pasó nada. Y no, no pasó nada. Gracias a Dios, el compositor, pues, no estaba vivo, ¿verdad? Si no, yo creo que sí me la quita. Pero, ay, ¿qué me sucedió? Y quité, era mi papá. ¿Y cuál otra cambiaste? Me tienes que querer, que es a un amante. Esta vez me tienes que querer, a pesar de que la ley, lo nuestro, diga que lo nuestro está prohibido. Esta vez me tienes que querer. Y no importa si después el cielo se desploma, bésame. ¿Cómo? Entonces, apenas, porque la gente me dice, Yuri, por favor, nosotros no somos cristianos. ¿Qué nos importa tu cristianismo? Yo vengo a oír a la cantante, no a la cristiana. Uy, qué difícil. Entonces, mi pastor me dijo, ok, la vas a cantar, pero antes vas a dar una pequeña cátedra de lo que es el adulterio. Ay, pastor, qué flojera, mejor no la canto. Mi hija, tienes tú que darle a entender a la gente. Porque, a ver, ¿o eres o no eres? No, si soy, pues, entonces, ¿cómo? Entonces, cada vez que yo canto esa canción. ¿Dás un profundo? A ver, yo estuve metida en este rollo. Esta la canto no por gusto, ya sí les digo, sino por necesidad. Y se ríe. Gua, 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 gua. Pero esta canción a mí no me gusta. Y yo sí, yo soy neta. ¿Y por qué cantas una canción que no te gusta? Porque la gente me la pide. Ah, pero si parece que les digo, no la voy a cantar. Ah, pues, hola, la cantas. Y a veces se enojan porque no la canto. Pero entiendan, no me importa, yo no soy cristiana. Yo no soy cristiana. Tú eres, tú, eso es tu rollo. Yo vengo a verte cantar, no vengo a ver a la Yuri Cristiana. Pero dos, mi speech. A ver, chicas, chicos, si están en este rollo, en este canal, ojo, vas a terminar como segundo plato. Se los digo porque yo viví eso. Yo ahí doy un pequeño testimonio, sin predicar, ni sacar Biblia, ni nada. Pero fíjate qué padre lo estás acomodando. O sea, porque, bueno, usted ve lo que sucede, pero así acabas. Exactamente. Yo acabé sola, destruí un matrimonio, y no sé cuántos más. Entonces, y eso tiene consecuencias. Ok, yo se las voy a cantar. Ahí va, sale. Y claro, la gente toma conciencia. Mira, el otro día estaba yo viendo ayer. Estuve en Guadalajara, y yo hablé de eso. Y sale una señora que le dan, ¿qué opinas del show? Ay, me encantó, canta divino, yo divino, la edad de la música, la edad de showsazo. Pero qué padre. Me enseñó a amarme más y a respetar y amar a Dios. Y dije, guau. Pues por eso querían que te volvieras a la farándula. Claro, dije, guau. O sea, ¿qué quiere decir? Que las disque babosadas que yo digo en el escenario, sí calan. Entonces, ¿qué no son babosadas? No, y si llegan, y ahí está la señora diciendo, me encantó todo, pero ella como mujer, respeto. Me enseñó que Dios nos ama a todos y que hay que amarse a nosotras mismas. ¡Sas! Y no prediqué ni saqué una Biblia. Entonces, sí se puede. Claro. Entonces, sí, ayer he comprobado que Dios me tiene ahí con un propósito. No soy la salvadora, ni voy a salvar al mundo. Qué flojera. O sea, de verdad que mis respetos para Jesús. Qué paciencia, yo le digo, señor, qué paciencia. Qué paciencia tienes con todos. Yo no nací para eso. Yo soy cantante. Yo soy artista. ¿Me entiendes? Pero creo que todos en este planeta tenemos una misión. Por muy pequeña, por muy grande, tú tienes una misión de comunicar a través de tu programa. Esa es tu misión. Claro. Entonces, mi misión es alegrar a la gente, llevar alegría y concientizar en algunas cosas. ¿Me entiendes? Y sí, sí llega. Ahí está borracha, no entienden. No, pero cuando canto en un teatro, nadie está tan borracho. La gente está consciente. Y llega. El mensaje se siembra. Y esa es mi misión. Y ahorita me da un chorro gusto verte que traes una superproducción, Euphoria. Pero superproducción, ¿eh? Euphoria fue increíble. Fue un trato de Dios para mi vida en el desierto. Uf, yo creo que ha sido el quebranto más grande que he tenido hasta ahora. Euphoria. Después del COVID llega la disautonomía. No sabía qué era la disautonomía. Estoy seis meses en cama. No puedo levantarme, no puedo bañarme. Todo me temblaba. Taquicardias. Dormía tres horas. Bajé a cuarenta y tantos kilos. Dios, este, yo decía, no le pregunto a Dios por qué. Simple decía, ¿para qué? ¿Para qué me estás pasando por este desierto? Porque esto no me está gustando. Yo te amo. Te respeto. No soy perfecta. Y no me avergüenzo de ti. Porque hay mucha gente que se avergüenza de ser cristiana. No, yo no soy cristiana como Yuri, ¿eh? No, no, no. Yo no, yo no. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree y dice la palabra. Yo no me avergüenzo de Dios. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué me estás pasando por este desierto? Lo necesitas. Te voy a mandar a otro nivel. Y para que llegues a ese nivel, tienes que ser una guerrera. Y las guerreras no se hacen en el colchón, así, padre, en el sol, bajo el sol, la luna, las estrellas. Se hace en la batalla, en la guerra, en la prueba. En la prueba es donde me vas a ver más de cerca. Te vas a buscar más. Cuando estás bien, no me buscas. Cuando estás mal, me vas a buscar. Es verdad. Los artistas somos fuertes, somos soberbios. Somos orgullosos. Todos nos creemos, Dios, todo lo puedo. Todo, yo solita, yo soy bien fregona, yo con mi voz. Ja, 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 ja. No, no es verdad. Y en ese desierto, pues yo escuché muchas veces a Dios. Uy, es, qué increíble, ¿no? Lo fuerte se vuelve como lo más, dices tú, wow, estoy en tal dolor, en tal, en tal, este, ¿cómo se dice? Prueba. Pero lo escucho tanto, lo siento tanto y me siento tan llena de él que digo, wow, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Para dónde hay que ir, no? Y así fue. Salgo de la enfermedad, entro, no, entro a euforia y la gente me decía, no, ya no regreses, ya pa' qué. ¿Cómo que pa' qué? Si no me retiré como antes. O sea, no, relájate. Es el COVID. Y tú ya no llenas, ya estás viejita, ya eres ochentera, tú no vas a llenar nada. ¿Quién te decía eso? La gente, el público que me escribía, algunas personas que no me quieren porque soy cristiana, me decían, no, tú no sirves, ya estás vieja. Nadie, ya no llenas a la arena, no llenas ni teatros, ni regreses. O sea, no, 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 no. Y para eso Dios me preparó, para aguantar vara. Y aquí estoy, y eso, y nace euforia. Oye, y regresaste con todo. Con tuti. Las dejé de vacaciones. Ahí vengo. Totalmente. ¿Cuánto tienes con euforia? Entonces, ahora vengo como chamaca de 25, mi amor, con unas fuerzas. Tremendas. Y con el mejor show que he tenido en mi carrera. Porque euforia, creo que ha tenido otro show que fue invencible, que ha sido espectacular, mejor que este. Pero este ha sido el que más ha gustado. Por eso vamos a la segunda vuelta. Por eso estoy regresando a la arena. Soy la única ochentera que he llenado la arena. ¿Cuántas veces? Nueve veces. ¿Cuántas? Nueve. Nueve veces, solita. ¿Con euforia? No, no, con otros shows. Ah, OK. Pero ningún ochentero llena la arena. Se tiene que juntar como cuatro o cinco. Exactamente, porque es bien difícil. No está fácil. Ya cuando eres ochentero, ya cuando eres madurito, ya la gente dice, ay, la viejita, ay, mi amor, tesoro. Sí. Pero la voz que tienes está como... No, muy viejita, muy viejita, pero mi mente no envejece y mi espíritu está renovado. Y cantas todas. ¿Eh? Cantas todas tus éxitos. Todas mis canciones. Dos horas de puros éxitos. Un show espectacular. Muy tipo Las Vegas. Tengo 20 bailarines. 10 cambios de vestuario. Escenografías. Me tienes que invitar, ¿eh? Sí. Tiene que ir. ¿Eh? Ándale. Tienes que ir. Te va a encantar. No, claro. Nosotros gozamos verte, Yuri. Aquí está mi esposa presente. No me voy a mentir. Estábamos así. Qué hermosa. La maldita primavera. Y siempre la canto. O sea, yo pienso una canción de voz de mujer, pero yo me convierto. Completamente. Qué hermosa. Yo la veo con su peluca rubia. La maldita primavera. Primavera. Y con el oso atrás. ¿Cuál es la canción que más te gusta cantar? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es como si Dios me la cantara a mí. ¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene del... Ese es un cover de Taylor Dane. Creo que es una cantante americana. Que lo grabé en inglés hace mucho tiempo. Yo lo hice en español. Y fue un clásico. Cansada de amar. Cansada de tanta espera. De un poco de paz. En guerras de amor. ¿Quién te ve? No ve tu historia. ¿Quién eres tú? Yo sé. Ese me la canta Dios a mí. Sé que te amaré. Como amé un día. Nunca te dejé de pensar. Dice Dios. Yo sé quién eres tú. Ay, me lo pongo chinito. Claro. Esa es mi canción favorita. Esa es mi canción. Me encanta. Entonces, esa canción ahorita la monté con un rollo muy Circo Soleil. Salen mis 20 bailarines. Sale gente de circo. Como Circo Soleil. Ajá. Y es espectacular. Porque es como que pocas veces las cantantes se atreven a hacer, por ejemplo, canciones lentas con producciones. Como hacen en Las Vegas. Como hizo en su momento Celine Dion. Sí. Celine Dion cantaba Titanic. Y tú veías al agua, gente volando, gente. Y dices, wow, nadie lo ha hecho en México. Lo voy a hacer yo. Y a la gente le ha encantado. En La Maldita Primavera sale atrás una pared de puras flores a través de mis 20 bailarines. Y tú ves que yo estoy metida en una pared de flores. Espectacular. Tanto en la pantalla como conmigo. Entonces, eso es euforia. Euforia no nada más es decir, ay, me encanta la Yuri. Me encantan sus canciones. Qué lindo canta la güera. Sino, wow, los vestuarios. Wow, la coreografía. Wow, los bailarines. Sí, cómero con mucho gusto. Ahí para todos. Wow, los bailarines. Wow, el vestuario. Wow, la coreografía. No, me encantó. ¿Me entienden? Eso es euforia. Pero eso es también creer en ti. Creer en que puedes hacer cosas grandes. Total. Y no dejarte guiar por lo que la gente te dice. Porque, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo le agradezco a Dios y también a mi madre, que soy una mujer muy segura. Soy mucho más segura. A mí me puedes decir, caca, puchi, vieja, borracha, horrorosa, viejita. Y yo, no me digan. Y yo no les creo nada. Porque yo no escucho la voz de la gente. Yo escucho la voz de Dios de lo que dice de mí. Yo le creo a Dios lo que dice de mí. Si yo voy a estar viendo lo que la gente dice de mí, no, mi amor, me cortó la cabeza. Me vuelvo a mi vida anterior y me suicido. Por eso nunca uno tiene que esperar lo que la gente, lo que quieres que la gente diga de ti. Porque eso es ahora las redes. Yo me pongo este brasier porque, ay, qué bonito seno. Yo me pongo este, ay, qué nalgotas. Ay, yo me pongo este, ay, qué bárbara. No sé, este pelazo. No, mi amor, póntelo porque te gusta. Póntelo porque te lo mereces. Póntelo porque lo vales. Porque si estás esperando a que la gente te diga y te aplaude, no, mi amor, el mundo, el mundo está volteado de cabeza. Y la gente vive para los demás. Exacto. Y eso está fatal. Imagínate que un día, por eso hay muchos artistas que se van a la depresión. No, ya no canta. No, ya está reviejo. No, ya está regorda. Mírale, ya tiene las bubis caídas. No, no, César. No, espérate. Si tú vas a esperar a que la gente siempre te reconozca, estamos fritos. A mí me vale reverendo todo. Cuando, ay, que la viejita, sí, pero a ver, así como te veo bebí y así como bebés, ya quisieras, fíjate. Y no soberbia. No es que me sienta la mejor cantante, la más linda, la más hermosa. No. Sino porque yo sé quién soy. Porque Dios dice que soy su hija. Y yo no soy hija de cualquiera. Y yo valgo. Y me quiero y me respeto. Y cuando las mujeres se vean así, uy, van a haber muchas mujeres felices. Muchas mujeres felices, como yo. Pero si tú estás haciendo cosas para que los demás te acepten, cero, cero. Es que esas son las redes sociales. Claro, esas son las redes sociales. Me ponen muchas ideas. A ver, sí, entonces, ¿para qué usas ropa de marca? Yo porque me la compro y porque para eso trabajo. Pero yo no me la pongo para que me aplaudan. Yo no. A mí esto no me da valor. Una bolsa LV, a mí no me da valor eso. Mi valor me lo da Dios. Primeramente, lo que yo tengo adentro, quién soy como persona, como mujer. Yo soy artista. A la gente le gusta que siempre estemos bonitas, que estemos bien arregladas. Y yo sé que si yo no me pusiera esto, yo sigo siendo la misma persona. Porque en esos cinco años, mi amor, mi amor, yo anduve de topeca. Vendí todas mis cosas. Vení mi jet, mi yate, todo se fue, pum, porque ya no lo podía yo pagar. Yo estaba en otro canal. Y todos mis abrigos, porque me decían al principio, es que si tú no tienes un abrigo, si tú no tienes una mansión, si tú no tienes un anillo de brillantes, ay, mi amor, no triunfaste, eres cualquiera. Eso te le meten en la cabeza en este negocio. Entonces, claro, yo dije, yo no tengo uno, tengo 20. Y no tengo dos anillos, tengo cinco, seis anillos, pero así gordotes. ¿Y de qué me servía? No te tenías a ti. Y aparte, sola. Y decía, bueno, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿A qué parte de la casa voy? ¿Con quién la comparto? ¡Qué horrible! Ahora, véngase a tomar el tecito, vamos a ver la tele. Ay, todo divino, porque ahora soy feliz. Gozo a mi familia. Acabo un concierto y digo, qué rico, voy a estar impiernada con mi marido. Y al otro día mi hija me va a levantar. Mamá, ya me voy a la escuela. Sí, mi amor, te amo. Mamita, te amo mucho. Ay, uy, ese es el mejor regalo que Dios te puede dar. ¿A qué edad adoptaste a tu hija? A los siete meses. Tenía siete, o sea, prácticamente. Bebé. Bebé. Sí, bebé. Camila. Camila. Camila significa bien amada. Bien amada. Bien amada. Es una niña muy amada, muy amada. Y fíjate cómo es Dios. Rodrigo tiene una hija, Carla, que es una mujercita ya, treinta y tantos años. Y es hermosa. Y tú ves a Camila y ves a Carla y dices, esta es la hija, no es la otra. No. Esta es la hija. Camila es la jeta de mi marido. Camila como mi marido. Yo hasta le dije, ya dime la verdad, me hiciste de chivo los tamales. Te perdono, te perdono, te perdono. Es la cara de mi marido. Igualita. Igualita a su papá. Igualita hasta la tez. Se asolean, somos los lancheros. Se asolean y se ponen prietos. Yo digo, ¿qué onda con ustedes? Dice, mamá, mira, me parezco a mi papá. Y yo, oh, mana, eres igualita a tu padre. Ella sabe. Desde los seis años, ella sabía que era adoptada. Porque yo me preparé. Porque ser mamá adoptiva y famosa, mucho peligro. La gente es cruel. Y la gente le iba a decir, sí sabes, ¿verdad? Que tú no eres hija de doña Yuri, ¿verdad? Y yo desde los seis años la preparé. Tú no naciste en mi panza. Naciste en un castillo. Y en ese castillo están todas las princesas que Dios lleva para los papás que no podemos ser papás. Y ahí me recogiste. Sí. ¿Y cuántos niños? Qué bonita manera de contarlo. Claro. Y así. Y tenía seis años. Entonces, a los siete, ocho años en la escuela, vamos a hablar de los niños que nacen del vientre. Maestra, maestra. A ver, Camila, yo no nací del vientre de mi mamá, maestra, pero mi mamá es mi mamá y mi papá. Y son lindos. Y yo amo a mis padres. Bueno, pues se armó un desorden en el salón. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde naciste, niña? Estaban chiquitos. Entonces, toda la gente sabe que mi hija es adoptiva y ella lo sabe. Y hace poco yo le dije, hija, y tú, no, mamá. Mis papás son ustedes. Los que me tuvieron, que Dios los bendiga. Mis papás son ustedes. Yo lo necesito de ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ese es el amor que tú le das. El amor borra todo. El amor y la verdad. Amén. Porque, exacto, siempre hablar con la verdad. Por eso es importante que a veces los padres que adoptan, sí, perdón. Por eso es importante que los padres que adoptan siempre sean transparentes con sus hijos. Porque la gente me decía, ¿cómo le va a estar? Estás enferma. Estás loca. No. No. En la iglesia yo he recibido a muchas mujeres que son adoptivas. Y los papás nunca les dijeron nada. Porque, ay, qué pobrecito que le van a hacer, le van a... Y fue peor. El vecino fue el que se los dijo. El de enfrente fue el que se los dijo. Entonces, esa niña está traumada. Dice, yo no quiero saber nada de mis papás adoptivos. Nunca fueron sinceros conmigo. Y hay muchas mujeres que crecen con una baja estima porque nunca les dijeron nada. Y se enteraron por la tía, por la prima, por la vecina. O sea, no estás haciendo... No estás matando a nadie. Estás dándole una familia a una personita que abandonaron. Es una bendición ser papá de una niña adoptiva. Y es más, como dicen por ahí, es más madre la que adopta que la que pare. ¿Cuántas paren chamacos y los botan en los botes de basura? O sea, hello. Entonces, para mí ha sido la experiencia más hermosa ser madre. Eso ha cerrado ese círculo que yo necesitaba. Y una vez yo le dije a Dios, yo quiero ser mamá. Yo quiero tener una familia. Y Dios dijo, OK, mucho cuidado con lo que pide uno. Porque, pues, ay, no, ya no, nada. Ándele como supositorio. Ándele. Y yo, al contrario, al principio sí me fue muy difícil, muy difícil ser mamá. Porque, lógicamente, tuve que morir a muchas cosas. Yuri tuvo que morir a muchas cosas. A novelas, muchos miles de pesos que me pagaban por meterme una novela otra vez, a desnudarme otra vez. Mucho, pero miles. Es, yo dije, no, ya no estoy en ese canal. Yo quise tener una hija, tengo que ser responsable de ella. Y darle un buen ejemplo. No soy perfecta. Vuelvo a repetir. No soy una mamá perfecta. La puedo cajetear. Pero yo trato de llevar a una una vida para que mi hija se sienta orgullosa de su madre. Porque no hay muchas hijas de artistas, ni hijos, que se sienten orgullosos de sus papás. Hablan horrores de los padres. Yo no quiero que eso pase conmigo. Y si tengo que morir a miles de pesos o a mi carrera, muero. Primero está mi hija. Porque estás perfectamente clara de lo que ha hablado. Totalmente. Estoy muy clara para dónde voy, quién soy y qué es lo que quiero para mi familia. Y por eso soy una mujer feliz. Porque Dios trae claridad a mi vida. Trae seguridad. No le tengo miedo a los cambios. No le tengo miedo a dar el paso. En ese momento, sí, las emociones. Pero cuando tú te agarras el eje, dice, vamos. Y Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vamos con todo. Y esa es euforia. Euforia, no le tenían mucha fe. Mucha gente. Y ahora resulta que vamos a la segunda vuelta. Y ahora resulta que los contras. Y llenas en todos lados. Amén. Y que me va bien. Y la gente dice, pero ¿cómo esa señora que va para 60 años, que es ochentera, ¿cómo llena este lugar solito? ¿Cómo? Pues porque le tupo a la promoción, porque soy trabajadora, porque le presento a mi público. Y porque traes una producción que muy pocos mexicanos traen o muy pocos latinos. Exactamente. Y lo digo con orgullo. No lo digo por soberbia ni soy la mejor cantante de México. Hello. Olvídense. De eso no lo van a escuchar de mi boca. Sí lo eres. Los títulos no me los pongo yo. Los títulos los ponen ustedes. Sí lo eres. Sí lo eres. Oye, Yuri. Oye, que tengo talento, sí, sí, sí. Y que canto lindo, sí lo sé. Pero yo hago lo mejor para mi público. Ellos se merecen y los respeto mucho. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias por tan hermosa historia. Gracias. ¿Sí sabes cómo se llama este programa? Sí me dijeron y me encantó. Historias hechas canciones. Exactamente. ¿Y sabes qué vamos a hacer ahorita? ¿Cómo? Te vamos a improvisar una canción. ¡Ándale! A ver, cuéntame quién es el compositor. ¿Yo? ¿De veras? Y panda, le decimos el panda. ¿Cómo? Le decimos el panda y le decía, panda, cuando venga Yuri, le voy a decir que te diga, osito panda. Mira nada más al panda, pásale por favor, panda. A ver, cuénteme. Para mí es todo un reto. Le he cantado a varios cantantes, pero a Yuri, cantarle yo a Yuri. Relájate. Tenemos bien recortado el tiempo, pero el pedacito de... Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí. Dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti. Me desespero, como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin querer no piense en mí. Ándale, y dice, sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Qué importa, sí, para enamorarme basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera, para ti y para mí. ¿Nunca habías tocado con el osito panda? No, nunca, nunca me había acompañado. La primera vez en la historia que el panda salió del zoológico a tu canal. Y aquí tienes al osito panda. Al panda. A ver si no te interesa a traicionar la piel por el panda. Que aún no ando. Lo bueno es que nunca me enamoré de él. Por eso la carne no se me alebreza. Oye, están con madre ustedes porque ya me dejaron, ahora sí, lavar a Bultis. Cantó la maldita primavera y ahora la canta la ayuda a la mayoría. El bendito invierno. Qué barbaridad. ¡Dale! Dale pues. Dale. Una niña alegre nació en Veracruz. Su sonrisa cautivaba a todos por lo que ella quería ser bailarina. Su madre siempre detrás de ella. A los once años el mundo se le abrió. Iba a concursar para hasta Rusia ella llegar. ¿Qué creen? Que ganó, que a Rusia se iba a ir. ¡Qué lindo! Pero su mamá le dijo, hasta aquí. ¡Wow! Yuri triste dijo, ¿por qué no voy allá si me lo gané? Si bailo siempre, ¿para qué? Su madre dijo, vas a cantar, ya no vas tú a bailar y con los manzanitas te vas a hacer tu famosa. Pues Yuri cantón, salsa, bailón, con los manzanitas se reconoció. Y a todos les gustaba la que es Peña Güerita y como ella cantaba. Llegó Celia Cruz y le dijo a tu mamá, oye tú, esta niña tiene que cantar salsa. Tiene todo para adentro. Y al año Yuri volvió a cantar con Celia Cruz y una salsa cantó. De ahí su carrera despegó. A los dieciséis internacional se volvió. Y a todos cautivó. La pequeña Yuri brilló. Su madre dura la llevaba, la disciplinaba, la hacía salir con el público a cumplir. ¡Qué lindo! Yuri se mareó como niña, la fama le llegó, enloqueció. Pero su madre atrás estaba para aterrizarla. ¡Qué lindo! Recuerdo una vez que tú platicaste que habías llegado muy cansada al hotel y había cincuenta personas esperándote. Y decías, ya me voy a dormir. Y tu madre te dijo, dormir ya no. Tiene que usted salir y atender al público. Te medio quisiste hacer guaje. Guaje. Pero... Ella volvió y te dijo a cumplir con tu gente que viene aquí. Y ahora desde tu madurez recuerdas... ¿Qué importante fue? La vida siguió. Yuri se separó. A los veintiuno se casó. Para salirte de tu casa. Sí. Y mil vueltas a Lilacha. Ella le dio... A todos... Su cajón. Bueno, y esta historia, tú misma la dijiste. Sí. Pero la carne débil, la fama extrema, te llevó a un vacío muy, muy interior. Casas, carros, yates, aviones, y todo lo que la vida te dio. Pero tú misma se perdió. Caíste en una tristeza muy fuerte. Y de repente, Dios te llamó. Primero, la voz te quitó. Y te dijo, hasta aquí llegó. Deprimida y triste, sin encontrar una salida, decías, hasta aquí llegué. Y en un momento de desesperación, hasta pensaste en irte de este mundo. Estabas parada en un departamento como de cuatro pisos. Buen madrazo te podrías dar. Y te pasó por la mente hacerlo. Una voz te decía, hasta aquí llegaste, mátate. Pero cuando ibas corriendo, agarrar el vuelo que quisiste agarrar para hacerlo, Dios te paró y te dijo, si tú te quitas la vida, aquí no te recibo. ¿Qué te quería decir? Tardaste unos meses en comprenderlo. Y de repente, se te apareció un ángel. Un ángel, Rodrigo, que indudablemente Dios te tenía preparado para poder acompañarte en esta nueva conversión. Lo conociste en Chile, cuando todavía andabas media loquilla. Y meses después, vino a visitarte a México. Y tú ya estabas convertida. Porque decidiste darle la vida a tu señor. Y esa vida te llevó a abrir otra vez tu corazón. Rodrigo llegó, ahí el templo lo llevaste. Dijiste, ¿qué es esto? Él dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque tú te estabas bautizando. Y en ese momento, le dijiste, acércate a él. Acércate a él. Y desde ahí, su vida ya no se separó. Tu vida cambió por completo, Yuri. Encontraste a Dios, encontraste tu camino y nadie te comprendía. Decían, Como Yuri es ahora sí, ahora es cristiana. Mejor Yuri se desapareció. Cinco años Tolteca se volvió. Toda la ropa ella vendió. Él ya te la vio, ni todo se fue. Porque a su vida Dios entregó. Dios está ahí. Pasaron los años. Y de repente, te faltaba un complemento en tu vida. Algo que cerrara por completo esa historia de amor que estabas viviendo. Y en eso, llegó Camila. Siete meses tenía ella y entró a tu vida para terminar de completar la gracia y la bendición de Dios. Volviste a los escenarios después de cinco años. No sabías cómo volver. Pero Dios te volvió a iluminar. Dos canciones cambiaste. Nada más. Y al principio, batallaste. Sí. Pero Yuri volvió a brillar. Volvió a hacer lo que la gente recordaba. Con una diferencia en su corazón. Jesucristo está en ti. Y ahora predica sin predicar. Cantando lo haces para que la gente vibre otra vez. Muchas veces te llegaron a decir, Yuri, hazle caso al Señor. Hazle caso al Señor y vuelve otra vez a cantar con el corazón. Y entonces, Yuri volvió. Ahora, después de la pandemia, se te ocurrió volver con todo. Y aunque la gente te decía que ya no ibas a llenar, te valió tres cacahuates e hiciste euforia. Euforia con toda la euforia que te da ese poder que te mandan de arriba para expresar. Para cantar y para llenar otra vez. No nada más de amor a la gente, sino engalardonar con tu voz. Y poder ser tú siendo tú. Y no lo que la gente quería que fueras tú. Y esta canción aquí se acaba, que te cantamos con el corazón. Y aunque no tengo tu voz, lo canto desde adentrón. Porque es así, la maldita primavera, yo le canto a esta güera con el corazón. ¡Eh! ¡Qué lindo! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¡Qué bello! ¡Ay, qué lindo! Gracias. ¡Hasta compositor! ¡Venca! ¡Mana! ¿Quién es mi pastor? ¡Mana! O sea, ¡mana! No tienes a cualquiera en tu casa, ¿eh? ¡Cuídalo más! Oye, duró más la canción que la entrevista, ¿no? ¡Qué bárbaros también ustedes! ¡Está sudando! ¡Está sudando! ¡Qué lindo! ¡Le canté a Yuri! Oye, pero no está fácil. O sea, yo estaba sufriendo. ¿Y ahora qué va a decir? ¿Y ahora cómo lo va? ¿Cómo lo va a componer? ¡Ay! La verdad, Nayito siempre me lo ha dicho. ¿De dónde sale todo esto? Sí, pues sí. No hay manera. No, pues ¿cómo? ¿Estás de acuerdo? Y ahorita ya se me olvidó la canción. ¡Guau! Punto. O sea, no se me olvida que eres Yuri porque eres Yuri. O sea, pero cuando entrevisto a alguien, que es por primera vez, tengo que estar viendo el teléfono a ver cómo se llama. Porque se me olvidó, ¿verdad? Claro, pa. Se me olvidó. Oye, pero qué padre. Eso nunca lo había vivido en mis 46 años de ser cantante. Muchas sorpresas aquí en Monterrey. ¿Ya ves? Bueno, ya. Tienes de venir. Hay otras que sí, pero otras que voy diciendo porque en ese momento, el de allá arriba me ilumina y me dice, cuenta esto. A veces yo digo, Boni, ¿por qué conté esto? ¿Qué les importa? Pero a veces cuando yo me encuentro a la gente, me dice, ay, no, es que esa entrevista, ¿cuánto dijiste? Y yo así, ahora sé por qué lo dije. Es un testimonio de vida. Sí, totalmente. Y hermoso. Gracias. Soy tu fan y ahora más. Ay, qué hermoso. Somos, todos somos fans. Yo también, desde que salió el zoológico. Dice que es tu fan. Bueno, vamos a hacer nada más una historia para finalizar. Qué bárbaro. Comun 말이. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!